¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Mmm! ¡Pricha! 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 Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Entredamos, entre ardos Telaro manda, el arco manda ¡Ya! ¡Va a tomar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la tapa! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arme 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 ¡Gracias! 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 ...a cada fiel devoto, Señor. Cada uno tiene una intención, Señor. Es tu voluntad, concédselo. Agradecemos la entrega por su aniversario de 50 años. Que la sigan pasando bien y que Dios nos bendiga hoy y siempre. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Jorky! 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 ¡Ya dijo atrás! ¡Jorky! ¡Aguien los metidos! ¡Jorky! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jala, jala! ¡Ya está en la marcha! ¡Giles! ¡Jago! ¡Vamos! 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 ¡Rauha! Tira la pasada Ahí no más Ahí no más Ahí no más Contra la puerta marrón Falta poco Tira la puerta marrón Tira la puerta marrón Tira la puerta marrón Tira la puerta marrón ¡Vamos! 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 Camina, camina. Camina, camina. ¡Vaya! 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 Bien Miguelito. Tranquilo. Parado, bien. Música ¿Un poquito, ve? Miguel, ya está. Marjo, déjate volar. Marjo, déjate llevar. Déjate de dar No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gente! ¡Algo! ¡Qué dijo! ¡Gente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Tencera! ¡Tencera! ¡Hermano José! ¡Armen! ¡Armen! ¡Hermano José! ¿Qué dice? ¡Vamos! 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 Dale más atrás. Dale más atrás. Dale más atrás. Ahora. ¡Vamos! 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 Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!